Y hoy miércoles damos paso a la sección deportiva que Zulangi Bustos nos tiene preparada. Cuéntenos Zulangi de qué trata. Así es Eduard, buenos días. En nuestra sección deportiva nos encontramos aquí con Patricia Torres, ella es monitora de recreación y nos va a dar un balance acerca de las actividades de recreación que se llevaron a cabo en el municipio de Soacha. Muy buenos días. Buenos días, primero agradecerles el espacio, realmente el balance de las acciones que realizamos, teniendo en cuenta toda la problemática que se presentó con el receso escolar, la jornada de receso escolar que tuvo algunas complicaciones. No desarrollamos el programa de vacaciones recreativas como tal, hicimos solamente una semana de acciones recreativas. Atendimos seis, siete puntos del municipio, entre los cuales destacamos Florida Alta, el Árbol del Amor, y el barrio Corintos III en la Comuna 4, y los escenarios administrados por el Instituto de Recreación y Deporte en las comunas. Unidad Deportiva Compartir, el Coliseo General Santander, Potrero Grande, la Unidad Deportiva Tibanica y la Unidad Deportiva San Carlos. Pues afortunadamente desarrollamos un programa espectacular, recreativo, de talleres artísticos, de deportes, de nuevas tendencias deportivas, y el balance es la atención a 750 menores de la comunidad de Soacha. Bueno, y precisamente como ahorita alargan la jornada nuevamente estudiantil, ¿para qué tiempo se percibe que nuevamente se va a tener en cuenta las vacacionales recreativas? Pues realmente sí afecta bastante el programa, porque los chicos van a salir a vacaciones el día 22 de diciembre, casi que nosotros estaríamos bastante limitados para el tema de la atención. Sin embargo, vamos a intentar hacer atención directamente con las instituciones educativas o en los sectores donde sabemos que hay bastante población desescolarizada del municipio. ¿Y cuáles fueron algunos de esos deportes en los que los chicos pudieron participar? Hicimos en los festivales con Ultimate, Parkour, Jumping, Kickboxing, bases de Kickboxing, pues dando también a conocer las escuelas de formación deportiva de nuevas tendencias que maneja el Instituto de Recreación y Deporte. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, y nosotros continuaremos disfrutando del buen deporte en nuestro municipio. Continúen ustedes en Estudio. Gracias. Gracias.